Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado Y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también son amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y el suelo bonito Y con los pajaritos te llevo serena Tal que a luz vive en la provincia Y su parranda va a llenar La nuestra canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos trotipop Y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo, es que me tiene loco loquito Tanto, que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Es que me tiene loco loquito Tanto, que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de sus ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes Te ves malina cuando no seas maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto reír y de tantos besitos No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa baldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos los dos ¿Por qué tú? Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Todo un idiota va a dejarte solita Con esas caras de besarte bonita No seas tan mala, no seas tan malo Tú porque tú tienes esa cara bonita Déjame ver, cómo lo, cómo lo mueves Tú, y tú, cómo lo, cómo lo, cómo lo bailas Tú, y tú, cómo lo, cómo lo mueves Tú, y tú, cómo lo, cómo lo bailas Tú porque tú tienes esa cara bonita Me enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Siempre hay alguien como tú Que me nombra la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no Más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte Yo muero en el intento A partir de hoy Le ventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelvan a morarse Que aunque fuera, extrañate A partir de hoy Del cuanto que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Que aunque fuera, dejárate Voy a ver que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Porque no voy a olvidarte Siempre voy a alejarte a partir de hoy Para que no la quede de hoy Porque no voy a olvidarte Siempre voy a alejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no voy a ver más Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus ojos yo no soy De otro caso yo me voy Porque a partir de hoy Le ventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelvan a morarse Que aunque fuera, extrañate Y aunque me verá el corazón A partir de hoy Del cuanto que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Que aunque fuera, dejárate Yo me voy a olvidarte y dejarte No puedo que mañana Ya sea tarde Y ya no puedo olvidarte Al que me vaya a olvidarte Sé que voy a alejarte a partir de hoy A partir de hoy Al que me vaya a olvidarte Sé que voy a alejarte a partir de hoy Es que para ser sincero Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Le ventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelvan a morarse Que aunque fuera, extrañate Y aunque me verá el corazón A partir de hoy Del cuanto que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Que aunque fuera, dejárate Y aunque me voy a olvidarte y dejarte Voy a ver que mañana se acorde Y ya no puedo olvidarte Porque aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a alejarte a partir de hoy Porque aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a alejarte a partir de hoy Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga de tardes Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que muere en su gente mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor No está Ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo perdido ya no vuelve más No está Ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo perdido ya no vuelve más Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que muere en su gente mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Tiene tantas cosas que enamoras Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde me empiezas Llegaste en el mejor momento Tuviste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Uh, 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 uh Y se me dice que tengo que vivir el momento Uh, 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 uh Pero ella llegó el otro tiempo Y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás va a estar sola Sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte revés Venga, uno, dos, tres Y ahí te casaré Hola, hola Prometo que jamás va a estar sola Sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte bebé Venga, uno, dos, tres Y ahí está bien Hola, baby, ¿cómo estás? No quiero que estés sola Píntate y arréglate Que paso en una hora Jamás divertido y abrigándote el tiempo Nunca se borra lo mejor el momento Y yo te cuidaré Te acompañaré Siempre y para siempre Pongo a tus pies el mundo Solo en un segundo Si es que usted me quiere Y yo te quedaré Llegué en el mejor momento En este momento Fuiste la ilusión de mi término Llegas a dos Adiós Adiós Te parece perfecto Hola Prometo que jamás va a estar sola Sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte revés Venga, uno, dos, tres Y ahí te casaré Hola Hola Prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte revés No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Hay quien que me diga dónde tú estás, baby. Y deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí. Y saber si en verdad el amor en ti existe. Oye, oye, mi amor, es que no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Sin tu amor, no sé qué voy a hacer con mi vida. Sin tu amor, no sé qué voy a hacer con mi vida. Tengo la preferida, tengo la preferida, el mundo se me cae encima. Tengo la preferida, tengo la preferida, el mundo se me cae encima. Tengo la preferida, tengo la preferida. Tengo la preferida, el mundo se me cae encima. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Para darte mi mano, pero ahí lo malo, y lo correspondido. Te perdiste, lloró mi corazón, que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción. Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. DJ, 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 DJ Diego. ¿Cómo te hago el lente en este sabor a largo sabor que te rota, que crece en mi boca? ¿Cuándo tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cuándo no seré en ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Qué no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me bailas? ¿Cómo el aire? ¿Cómo el agua? ¿Cómo te hago entender que no estoy suelta en plaza? ¿Qué solo quiero sentir cuando estoy lejos de casa? ¿Cómo no me ha venido? ¿Cómo siempre ha venido? Entiéndelo, dímelo, que ya no sé lo que te pasa. Yo no sé cómo convertirte de mi amor. Y ahora mi corazón queda como un beso y una flor. Te llevo siempre en la mente pa' evitar todo el dolor. ¿Por qué no quieres entenderme que por tu amor todo cambió? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Qué no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me bailas? ¿Qué no me ha venido? ¿Cómo el agua? ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Cómo te hago entender? ¿Qué no lo que yo te digo? Con loco, con pensarte, te canto esta canción. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en vivo, que es el vicio de ti que no puedo romper. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Están entregando a ti el cuerpo entero. Y no te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que besen tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te explico que me robas del corazón que te haces falta? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hacer? ¿Qué hay que ver? ¿Qué grita? Nunca te hagas un día Oh, seis o tres Para ti No es tu buena Oh, un ratón por la cuarta Es mi declaración De amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo la luz de una estrella Mi cuello tengo una botella Todo para ti Todo para ti Y te encontré La mujer perfecta Que un cerebro en mi corazón afecta Cuando estoy contigo Una mechiza paraliza mis sentidos Todas me sienten lo que yo siento Es presa de mis sentimientos No podré que pase el tiempo Las palabras se las llevo al viento Su carita de bebé Es algo que a ti Mi declaración de amor Mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Solo para ti Todo, todo, todo lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida, eres tú mi adoración Mi corazón Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es tradita para ti Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es una para ti Esta canción Es la canción Es la canción Es la canción Y si te vea Quiero escucharte Con la B y la L Definite Music Sky rompiendo Dímelo así Ya iba a pensar Que me iba a cuitear Y que algún día yo diría Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había pegado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que no hay alucinado No hace falta ver Sus alas pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa boquita rosadita No te sentiré Señor del mundo Ay, 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 ¿quién lo creía? Que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti Y hago lo que sea Niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Me estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Que le va a dar sentido A mi vida Que ella es Que ella es Que ella es Realmente el amor De mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer Que por tanto tiempo Había esperado Y no sé Si creer Que en verdad Existe que no hay alucinado Me hace falta De sus alas Pa' creer Que ella es El ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Que esa carita Ese pelo Esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir El dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo creía? Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días Sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, 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 oh Ay, entrécote por ti Pa' saber cómo te vas Me dicen que estás feliz Viajando de aquí pa' allá ¿Quién tiene cuenta en Beijing? En Suiza y en Panamá Mansión en Beverly Hills y un yate que tiene paz Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con misas, ni adoradas Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Y se perdió la fiesta! Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No olvides que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con misas, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compré tu pideces, viaja al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que no damos amor Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con misas, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero yo tengo frec, ella cambia Sí, ella cambia M-I-C-K Miqui, miqui, miquita Ella no sabe cómo va Pero yo tengo que hacer para que vuelva contigo Que no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve y pronto me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Que no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo, me mata el vacío Que me estoy muriendo y me mata el vacío Y yo, baby, ven junto a mí Pues vejeme el oreto si tú no estás Yo cante puer el uso y es oportunidad Necesito lo grueso que tú me estabas Si tú no estás, baby combá Escaltó el olor de tu piel Es un labio sabura mi Que eres to donde soy sincero Te quiero, te quiero Vuelve, que me estoy muriendo Vuelve, estoy enloqueciendo Vuelve, que me estoy muriendo Vuelve, estoy enloqueciendo Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir Pues te muero lento si tú no estás Lo que te fue en luz hoy es oscuridad Necesito lo peso que tú me trabas Si tú no estás, te digo más Escaló el olor de tu piel Esos labios saburan miel Eres todo, te soy sincero Te quiero, te quiero Vuelve, que me estoy muriendo Vuelve, estoy enloqueciendo Vuelve, que me estoy muriendo Vuelve, estoy enloqueciendo Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Ya no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío No vuelve pronto, me voy a morir No vuelve pronto, me voy a morir No vuelve pronto, me voy a morir